En esta edición de Entre Líneas, en el abridor tendremos una entrevista con el jugador de Los Angelinos, Luis Rengifo. En la historia, Nassan Trispeaker y Scott Rowland y Hank Aiton igual a Babe Ruth. Y en el versus retro de los jueves, dos grandes de la historia, Miguel Cabrera ante Eddie Murray. Todo eso y más a continuación en Entre Líneas. Entre Líneas Y también con entrevistas. Hoy vamos a tener a Luis Rengifo, el segundo base infielder de Los Ángeles de Anaheim. Equipo que ha comenzado bien, barrieron a los Marlins, un espejismo con lo mal que han iniciado los Marlins, barridos en sus dos series ante los Piratas y ahora por Los Angelinos. No obstante, el equipo de Anaheim le ganó el último de la serie a Baltimore, luego de perder los dos primeros de aquella serie de manera fea por paliza, con pizarras de 11 a 13 y 13 a 4. Le ganaron el último de la serie a los Orioles 4 a 1 con buen picheo. Y luego en la serie contra los Marlins siguieron mostrando buen picheo y en las cuatro victorias consecutivas, Los Angelinos han marcado 24 carreras y solo han recibido 8. Todo esto en la carretera y ahora irán a casa a tratar de apuntalar este buen comienzo. Y Luis Rengifo también, pues darle solidez a su presencia en el line-up. Ayer contribuyó con la victoria 3 a 1, de 3-1 se fue Rengifo, sin embargo salió por algunos mareos, algo menor, no se cree que sea nada serio, y tiene de 10-3 en la naciente campaña. El jugador venezolano que está tratando de retomar las cosas donde las dejó el año pasado, antes de aquella lesión en uno de sus brazos. En la segunda parte de la temporada Rengifo bateó para 318, 57 hits en 179 turnos, con 11 de sus 16 honrones, 9 dobles, 3 triples, 29 impulsadas y 26 anotadas. Una segunda parte muy sólida, antes de esa inoportuna lesión que lo sacó por el resto del año, lesión de la cual luce recuperado. Y es justamente uno de los temas que tocamos con Rengifo, el segunda base infielder de Los Ángeles de Anaheim. Lo tenemos a continuación en el abridor y en entre líneas. Béisbol Play está en el Long Depot Park durante la visita de Los Ángeles de Anaheim a los Marlins. Y nos encontramos con Luis Rengifo, infielder, segunda base del equipo de Los Angelinos. Luis, gracias por estos minutos, bienvenido, gracias por atendernos. Háblanos un poco de lo que fue el entrenamiento primaveral, que seguramente fue distinto porque venías de una lesión. ¿Cómo lo enfocaste y cómo evalúas la recuperación que has tenido una vez que estás activo en esta temporada? Y gracias por atendernos. No, no, primeramente gracias por la medida de estar hablando con ustedes. Y sí, fue un poco, empecé el Spindrainer, me lastimé al principio. Pero todo en el transcurso de todo este tiempo, ahora al empezar la temporada, me he mejorado. O sea, he estado haciendo todo lo que ellos me dicen. Me siento bien, gracias a Dios, y mentalizado para tener una temporada exitosa, que es lo que se quiere. El año pasado, cuando estabas teniendo tu mejor momento, cuando estabas teniendo un cierre de campaña, tremendo vino esa lesión. Háblanos un poco de lo que fue la rehabilitación para prepararte y recuperarte de cara a esta campaña. Bueno, era más que todo ir al doctor a que me checaran el brazo. Y poco a poco fue repetitiva las repeticiones que tenía que hacer. Ya full, full pude entrenar a finales de diciembre. Pero gracias a Dios me siento saludable el brazo. Gracias a Dios estoy mentalmente fuerte para tener una temporada de ensueño. Eso es lo que se quiere. Claro, de eso se trata. Te vimos ahora mismo hace un momento trabajando con Ron Washington. Un trabajo que él hacía con los bravos de Atlanta. Y él hizo de Ozzy Alvis, de Orlando Arcia, de Austin Riley, mejores infielders en base a ese trabajo. ¿Qué trae Ron Washington, aparte de eso que vimos, al equipo como nuevo dirigente de Los Angelinos? Bueno, él trae esa química, esa herramienta que realmente necesitamos todos de mantenernos siempre enfocados a la hora de coger rolling, a la hora de establecernos, a la hora de jugar. Es un ganador, es un tipo que viene para acá a dar nuestra energía. Es muy ético con todas las cosas que hace y ponernos ahí y ver como todos los jugadores que han pasado por su mano han tenido y siguen teniendo carreras exitosas. Es un privilegio y agradecido con Dios por eso. Se trata también de aprovechar lo que él pueda dar y hacer ese tipo de trabajo con él y tú tener la disposición para ello, ¿no? Claro que sí, claro que sí, siempre. Disponible 100% y como tú dices, uno siempre tiene que estar ready y aprendiendo todos los días, porque de eso se trata el béisbol. Así es. Y en la vida, bien lo dice Luis Rengifo. Luis, ¿es distinto el ambiente este año sin Shohei Yotani? Desde los entrenamientos, porque a Yotani lo perseguían numerosos miembros de la media japonesa. ¿Es distinto el ambiente? ¿Ha cambiado algo interno? ¿Qué ha pasado una vez que no está Yotani aquí con este uniforme? Bueno, sí ha sido un poco distinto a la hora de, tú no ves mucha gente viendo a los de Pintraining, de sus media, a entrevistarlos y todas esas cosas y siguiéndolo todo, pero como todo, ¿me entiendes? El béisbol sigue avanzando, sigue continuando y realmente yo le deseo excelente y mi mayor deseo en los Dodgers, porque es un excelente jugador, excelente pelotero. Y, ¿sabes? Hacia equipo, hacia nosotros, ¿sabes? Nos hemos conllevado, todos estamos unidos ahorita, hemos mantenido siempre la cara en alto y dando lo mejor por todos. ¿Qué esperas del equipo y qué esperas de ti mismo este año? Bueno, del equipo y para la Serie Mundial y ganar, que eso es lo más importante y de mi parte dar lo mejor posible para llevarlos allá. Que así sea Luis, muchas gracias por estos minutos, mucha salud y que cumplas todos los objetivos que te plantees. Muchas gracias. Luis Rengifo, de Los Ángeles de Anaheim, para Béisbol Play y Entre Líneas. Les presentamos la trivia de hoy. A propósito de un honrón monumental que dio hace unos pocos días Mike Trout en el Long Depot Park de Miami. Un tablazo realmente gigantesco aquel de Trout y que aparece aquí en esta lista de la pregunta que les planteamos hoy. ¿Quién es el jugador con la mayor cantidad de honrones más largos en estadios de MLB? O sea, el número de estadios que tienen a su cuenta como una mayor cantidad alguno de estos personajes de poder que aparecen entre las opciones. Salta a la vista Giancarlo Stanton, pero puede ser Mike Trout. Mike Zunino se coló acá en esta lista. Tenía mucho poder, se retiró hace poco el ex-catcher. Y a Vizail García, el venezolano aparece también entre las opciones. Así que a investigar aquel bateador que tiene en su haber una mayor cantidad de estadios en los cuales su honrón es el más largo en ese determinado estadio. En breve la respuesta. De regreso con todos ustedes, amigas y amigos. Nos aguarda la sala de prensa a la cual ingresamos inmediatamente para revisar distintas informaciones del mundo de las grandes ligas. Comenzando con los Mets de Nueva York. Hay reportes distintos. Carlos Mendoza buscando su primera victoria todavía. En los últimos días, suspensiones por lluvia. Hoy una doble tanda si el clima lo permite. Una nueva lesión de un abridor. Tyler McGill en su primera apertura se lastimó el hombro y pasó a la lista de lesionados. Comenzaron la primavera con la mala noticia de Kodai Senga. Quien se mantiene fuera de acción y lo estará algún tiempo más. Una de las respuestas del equipo neoyorquino firmará Julio Teherán. El colombiano de experiencia. En su momento pitcher abridor del inaugural en varias ocasiones con los bravos de Atlanta. De acuerdo a Anthony Di Como de MLB.com. Han llegado a un acuerdo con Teherán Los Mets por 2.5 millones de dólares. Un contrato de un año. Un contrato directo de grandes ligas. No es un contrato de ligas menores. No. Directo. Él tuvo participación en el campo primaveral de los Orioles de Baltimore. De manera que desarrolló esa rutina de la primavera. Y debe estar en forma el colombiano para ayudar de inmediato. 33 años tiene Teherán. Y también está la posibilidad de José Butó para la doble tanda de este jueves. No había lanzador anunciado por los Mets al momento de grabar el programa. Y todo indicaba, y de acuerdo a un reporte de Mike Puma del New York Post, que era José Butó. Dado que es una doble tanda y se permite un jugador adicional en el roster, un tecnicismo habilita a Butó para ser llamado. Ya tuvo una apertura en AAA con el Syracuse. Lanzó cinco entradas de dos carreras. Y tuvo una muy buena pretemporada. El derecho venezolano. Que es una de las opciones para el equipo de los Mets. De los Astros de Houston, el mánager Joe Spada está entusiasmado con los progresos de Justin Berlander. El derecho de 41 años hará un último bullpen. Una última sesión de bullpen antes de embarcarse en juegos de rehabilitación en ligas menores. Dichos juegos, ya de acuerdo a un reporte, pues se van a celebrar durante el fin de semana. El primero de ellos, por supuesto. Para que el futuro miembro del Salón de la Fama quede listo para incorporarse a la rotación de los Astros de Houston. De acuerdo a un reporte de Chandler Rome de The Athletic, el primer juego de rehabilitación será con el Sugar Land el domingo en la filial AAA de los Astros. Tal vez una segunda salida de Berlander. O tal vez no. Seguro va a tener dos. Y podrían ser tres. Espero la gente de Houston está entusiasmada en que sean solo dos y que el 17 de abril ya esté haciendo su primera apertura con el equipo grande de los Astros de Houston, Justin Berlander. Allí tomarán una decisión porque JP France es uno de los miembros de la rotación. Ronel Blanco lanzó uno a Jiren en su primer juego. No hay manera de sacarlo de la rotación. A ver en este lapso de una semana, dos semanas, quien le dará paso a Berlander en la rotación del equipo de los Astros. De los Oyers de Los Ángeles pusieron en la lista de lesionados al outfielder Jason Hayworth por una lesión en la parte baja de la espalda. Comenzó a experimentar rigidez en la espalda a principios de semana y aunque las imágenes, los exámenes de resonancia magnética no revelaron ningún daño estructural, se anticipó que terminaría en la lista de lesionados. Un cuarto jardinero Jason Hayworth viene de una campaña donde repuntó en sus numeritos y estadísticas. Por lo pronto, fuera de acción, será sustituido en el roster por Taylor Trammell, quien ya pues estuvo activo en la serie en la cual los Oyers barrieron a los gigantes de San Francisco. De los D-Bucks de Arizona, el manager de este equipo, Torrey Lobulo, le dijo a los periodistas que Geraldo Perdomo se encuentra día a día con molestias en su rodilla derecha. Perdomo fue retirado del juego del miércoles en la décima entrada, luego de sufrir la lesión mientras corría a las bases. Allí se aprecia la lesión, cómo se lleva la mano a su rodilla derecha. Parece revestir alguna gravedad por los gestos de dolor del dominicano. Esperemos que no sea nada serio, pero por lo pronto se cree que evitará un viaje a la lista de lesionados. Allí cuando cruzó en la jugada esa, llega a primera, se escapa la pelota y cruza abruptamente para ir a la segunda. Allí se produce la lesión de Geraldo Perdomo. Se espera que Blaze Alexander vea tiempo extra en el campo corto durante los próximos días, mientras dure la ausencia de Perdomo. Y si va a la lista de lesionados, entonces Alexander estaría como el campo corto en los próximos días del equipo de Arizona, que ha sido golpeado por las lesiones en estas primeras de cambio. La sala de prensa, en el día de hoy, en Entre Líneas. Hoy en la historia. 1888. Tal día como hoy. Un 4 de abril de ese año, nace en Howard, Texas, Chris Picker, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Ganó tres series mundiales, en 1912, 1915 y 1920. Más valioso de la liga americana, en 1912. Su promedio de bateo vitalicio fue de 365. Es el bateador con más dobles en la historia del juego, con 792. Jugó y fue manager de los indios de Cleveland. 1974. Tal día como hoy, Hank Aaron, igual al récord de honrones de Babe Ruth, al conectar su vuel a cerca 714 en Cincinnati y ante los envíos de Jack Bellingham. La conexión la dio en el cierre del décimo inning, en un juego empatado. Por entonces, pronunció su célebre frase, no quería que olvidaran a Babe Ruth, pero sí quería que recordaran a Hank Aaron. 1975. Tal día como hoy, un 4 de abril de ese año, nace en Evansville, Indiana, Scott Rowland, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Campeón de la Serie Mundial 2006. Novato del año de la Liga Nacional en 1997. Siete veces All-Star, obtuvo ocho guantes de oro y un bate de plata en 2002. Jugó para los Phillies, los Azulejos, los Cardenales y los Rojos. Hoy en la historia. Cabrera lancha uno. Los Versus entre personajes de esta dimensión son realmente apasionantes. Nos gustan mucho los Versus retro de los jueves, porque podemos traer a dos figuras legendarias. Miguel Cabrera ante Eddie Murray. Revisemos entonces detalles y estadísticas. Juegos jugados. Dos mil setecientos noventa y siete Cabrera. Tres mil veintiséis. Murray. Y allí el primer hit. El primer hit que fue un honrón para dejar en el terreno al rival. Solo cuatro lo han hecho en la historia, que su primer hit sea un honrón para dejar en el terreno al rival. Se había ido de cuatro cero y dio ese honrón para ganar aquel partido contra Tampa Bay. Estamos hablando del veinte de junio de dos mil tres. El honrón contra Roger Clemens, épico en la serie de post temporada, en la serie mundial. Y bueno, parte de la trayectoria de Miguel Cabrera que observamos en este collage de imágenes. Dos mil setecientos noventa y siete juegos en las grandes ligas. Tres mil veintiséis, jugó Eddie Murray. Diez mil trescientos cincuenta y seis turnos, el venezolano. Once mil trescientos treinta y seis. Murray, que era un bateador de las dos manos. Carreras anotadas. Mil quinientas cincuenta y una. Cabrera, mil seiscientos veintisiete. Murray. El total de hits. Tres mil ciento setenta y cuatro. El hombre que hizo historia con los Marlins. Y los tigres, tres mil doscientos cincuenta y cinco. Murray. En dobles, seiscientos veintisiete. El venezolano, quinientos sesenta. El jugador recio, bateador, modelo de consistencia, Eddie Murray. Algunos otros datos importantes. El de los honrones, quinientos once. El venezolano, quinientos cuatro. Murray, siempre nombrando primero a Cabrera. Carreras impulsadas. Mil ochocientos ochenta y una. Mil novecientos diecisiete. En base a pura consistencia, casi. Le faltó poco para llegar a dos mil remolcadas a Eddie Murray. Boletos, mil doscientos cincuenta y ocho por mil trescientos treinta y tres. Ponches, una cifra superior. Cabrera, dos mil ciento cinco. Mil quinientos dieciséis ponches sufrió Murray. Y los averajes, que son tan reveladores. Miguel Cabrera dejó un averaje vitalicio de trescientos seis. Eddie Murray, doscientos ochenta y siete. El porcentaje de envasado, tres ocho dos para el venezolano, por tres cinco nueve. El es Lugin, quinientos dieciocho por cuatro siete seis. El OPS, novecientos uno, que para una carrera es élite, ocho tres seis, que es extraordinario. El OPS de por vida de Murray. No obstante, estos numeritos que sugieren superioridades de Cabrera, el war acumulado de Murray fue levemente superior, 68.7 por 67.3 de Miguel Cabrera. Vamos con algunos datos individualizados, porque vaya que consiguieron pergaminos, premios, lideratos a lo largo de sus trayectorias. Cabrera en sus veintiuna campañas fue dos veces más valioso, doce veces convocado al Juego de las Estrellas, cuatro títulos de bateo, siete bates de plata, un anillo de serie mundial, la triple corona de bateo en 2012, dos lideratos de honrones, dos de remolcadas, dos de dobles, cuatro de OVP, dos de Slugin y dos de OPS. Ocho temporadas de cien o más anotadas, una temporada de más de doscientos hits, que no hizo Cabrera, una temporada de doscientos cinco hits, once campañas de treinta o más dobles, entre ellas dos de cincuenta o más y cuatro de cuarenta o más. Diez zafras de treinta o más honrones, tope de cuarenta y cuatro en dos campañas consecutivas, la de la triple corona en dos mil doce y la siguiente en dos mil trece. Y también pues otras tantas campañas de treinta honrones, dos de más de cuarenta y ocho de treinta o más. Doce años con cien o más impulsadas, once temporadas con promedio sobre trescientos, tres campañas con OPS de mil o más y subor más alto en una temporada, siete punto seis. Eddie Murray, en sus veintiún años, miembro del Salón de la Fama, tiene un anillo de serie mundial, ocho juegos de estrellas, fue novato del año desde el Vamos, causó impacto, tres bates de plata, tres guantes de oro, tres temporadas de cien o más anotadas. En siete zafras dio treinta o más dobles, consiguió cinco temporadas con treinta o más honrones, con un tope de treinta y tres. No fue un bateador de cuarenta honrones constantemente, pero la consistencia de muchas temporadas de treinta honrones y numerosas entre veinte y veintinueve, pues le hicieron un bateador de más de quinientos honrones en las grandes ligas. Seis campañas de cien o más remolcadas, siete temporadas con bateo de trescientos o más. No fue un bateador de trescientos de por vida, como decíamos antes, doscientos ochenta y siete, pero sí bateó trescientos varias veces, hasta en siete ocasiones en su carrera. Y su borde más alto, siete punto uno. Auténticas leyendas. La referencia de Murray, con números similares, en unos cuantos Cabrera lo supera, un bateador más completo, porque tiene mejor averaje, mejor slugging, mejor OPS. Dejan saber que el año previo de Albert Pujols, cuando le toque ser evaluado y exaltado a Cooperstown, como todo indica, Pujols, al año siguiente le tocará a Cabrera. Y que ese piso del ochenta y cinco por ciento de Murray parece bajo, para Pujols, evidentemente, y para Cabrera también, que debería tener más del noventa y cinco por ciento. En todo caso, aguardemos con paciencia y por lo pronto. Hemos podido comprobar. La grandeza. De quien recién se retiró Miguel Cabrera en el versus ante Eddie Murray. La trivia y su respuesta. ¿Quién es el jugador con la mayor cantidad de honrones más largos en estadios de MLB? Lo repetimos y con la respuesta va a quedar claro de qué se trata. El hombre, el bateador, cuyo nombre aparece registrado como el autor del batazo más largo en mayor cantidad de estadios. Giancarlo Stanton, Mike Trout, y podemos refrescar el que dio en estos días en el Long Depot Park. Vean por dónde pasó. Por encima de la M, esa allá en lo alto del bar, entre la Jardín Central y el izquierdo, la impresión de sus compañeros, fue medido en 473 pies. Este tablazo de Mike Trout, que fue el segundo que dio ese día. Vean de dónde la sacó. Poder absoluto. Está intacto el poder de Mike Trout. Ahora, no fue el batazo más largo en el Long Depot Park. Fue el segundo más largo en la historia de este parque. El más largo lo tiene a Visayl García, que está entre las opciones. Repasamos entonces. ¿Stanton, Trout, Mike Zunino o García? La respuesta es Giancarlo Stanton. El toletero tiene el honrón más largo en tres estadios diferentes. En el Coors Field, un tablazo de 504 pies. En el National Park de Washington, 483 pies. Y en el Dodger Stadium, uno de 475 pies. Tres estadios de grandes ligas. Tienen a Stanton anotado como el autor del batazo más largo. Tanto Trout como Zunino y García tienen su nombre inscrito en dos parques. Trout en Oakland y en Texas. Zunino en Seattle y Tampa Bay. En el Tropicana Field de los Rays. Y García, el de Miami, no logró superarlo. Ese que vimos hace unos momentos de Trout. Y en Toronto, también, a Vizael García, tiene el tablazo más largo jamás dado en ese parque. Ahí está entonces la respuesta, Giancarlo Stanton. Estamos llegando al final, amigas y amigos, de una nueva edición de Entre Líneas. Mañana volveremos con más comentarios, más análisis. Con las secciones habituales. Con el versus tan interesante. Y con todo el contenido que procuramos ofrecer cada día. Sergio Gómez en la dirección general del programa. José Gabriel Salas en la producción. Y quien les habla, Fernando Arreaza. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!